Ya marco Como un sueño Llegaste a mi Y me cambiaste la vida al fin Yo no quiero Despertar Tengo miedo de que no sea verdad Que sensación es la que me das Cuando se juntan nuestras almas Se siente bien Estar Junto a ti Hoy volaremos sobre el cielo Todas las nubes tocaremos Quizás viajemos algo lejos Pero el amor conoceremos En las estrellas nos perderemos También amarte llegaremos Todo esto y mucho pasará Porque es mi sueño Yo te quiero Ver feliz Cada instante que pases junto a mi Disfrutemos Disfrutemos Si al final La vida es una No hay que sentirse mal Te llevo a una cita En la constelación Tal vez al castillo Que siempre has soñado Donde sea que elijas Estaremos bien Estaremos bien Y de este sueño No despertaré Hoy volaremos sobre el cielo Todas las nubes tocaremos Quizás viajemos Quizás viajemos algo lejos Pero el amor conoceremos En las estrellas nos perderemos También amarte llegaremos Todo esto y mucho pasará Porque es mi sueño Es mi sueño Es mi sueño Hoy volaremos sobre el cielo Todas las nubes tocaremos Quizás viajemos algo lejos Pero el amor conoceremos En las estrellas nos perderemos También amarte llegaremos Todo esto y mucho pasará Porque es mi sueño Porque es mi sueño